EBTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle en Doral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. Américacel, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 4297 del Northwest, 107 Avenida en Doral. Sumicel Outlet, dentro de Don Pan, el Doral, con los mejores precios en teléfonos desbloqueados. Botero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Presenta, conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Y con ustedes, la leyenda. Orlando Urdaneta. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Qué bueno que están allí. Si somos capaces de entretenernos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Venía pensando yo, porque la gente siempre le pregunta a uno, claro, es que ustedes lo de la televisión sí levantan. Pues la verdad es que uno levanta. Bueno, hasta Nelson Aliso levanta. No, en serio. Bueno, y no te quiero contar el Citizen. El Citizen tiene que sacarse a sombrerazo a la mujer encima cuando sale a la calle. Debo aclarar que siempre anda acompañado y que él es incapaz de un acto ignoble. No, esa cual es amiga mía. El señor es más serio que un revólver y ella es más seria que él. Pero, muchachos, pero siempre, 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 uno levanta más que cualquier otro. Y la gente dice, no, eso es porque trabajas en televisión, porque ganas reales, porque sales en los periódicos. ¿Sabe cuál es el secreto? Que solamente una mujer que vive con uno, que convive con uno, disfruta de unos placeres que ningún otro hombre le da. Por ejemplo, llegar al baño y encontrar delineador, polvo, humectante, toallitas para sacarse el maquillaje, rímel, pintura, brillo para los labios. Ah, ¿quién más tiene eso? Tinte para sacarse las raíces. Al ciudadano no se tapa las raíces. No vale, él no usa rímel. Yo uso rímel. Delineador, creyocito, sombra. ¿Qué otro hombre le tiene sombra a usted en el baño? No, Tarek no. Tarek no usa delineador. No, él se tatuó el párpado. Sé que le espargo hace años. Bueno, ya lo saben entonces. ¿Ustedes quieren ser levantadores como nosotros? Cómperse su vaina. Yo no me saco las cejas, pero yo tengo la pinzita. Yo no me las doblo con la máquina, ese alicate que parece para comer caracoles. Bueno, yo lo uso, no lo uso, pero ahí está en el baño. ¿Entiendes? Yo me afeito con las máquinas con las que se afeitan las piernas. Entonces, ya. ¿Entiendes? Es una tersura que es una cosa. En la pierna no, digo aquí. Digo yo aquí y las mujeres en las piernas. Yo no me depilo. Yo soy así eléctrico solo. En San Francisco irán a un restaurante donde un robot, voy a corregir en el aire, no es que un robot, un restaurante donde un robot le cocinará su hamburguesa. ¿Qué le parece? En Estados Unidos se inaugurará una hamburguesería donde el cocinero será un robot, informa CNBC News. Se prevé que el establecimiento de la compañía de culinaria robótica Creator abra el próximo septiembre en la ciudad de California de San Francisco. El cocinero robótico se encarga de picar y cocinar la carne, de cortar y tostar los panecillos, así como de posteriormente añadir el resto de ingredientes según el gusto del comensal. El proceso de preparación duró unos cinco minutos y el costo de una hamburguesa está alrededor de los seis dólares. El robot contiene 20 computadoras, 350 sensores y 50 dispositivos actuadores. No obstante, el lugar todavía necesitará personal humano para tomar los pedidos, rellenar la máquina con ingredientes y servir las hamburguesas a los comensales. Otro aditivo que llevará el robot es un agujerito aquí, relleno con líquido, para que cuando usted le devuelva la hamburguesa, para que se la trajo muy hecha o poco hecha, él se la pueda escupir antes de volvérsela a llevar a la mesa, que es lo que le hacen todos los cocineros, la gente que fastidia. Porque pensó que la engañaba, atención, atención, porque pensó que la engañaba, le rebanó el pene a su esposo con unas tijeras. Tu ídola, ¿y cómo se rebana con unas tijeras? Como un jamón tiene que ser un solo cortante, una tijera no se rebana, a menos que haya usado una sola parte de la tijera. Una esposa que creía que su marido la estaba engañando, le cortó el pene con una tijera, lo que provocó que casi tuviera que ser amputado. Informaron medios chinos, informaron medios chinos los médicos porque se tuvieron que quitar la ropa de aquí para abajo para atender al hombre. ¿Será que por eso son medios chinos? Ah, medios de difusión chinos. La mujer supuestamente atacó a su marido cuando se cepillaba los dientes desnudos, bien hecho, por cochino, después de discutir con ella en su departamento en China. O sea, todo esto es en China, aparentemente. El esposo, conocido por su apellido larguísimo, Lee. Yo creo que el apellido era larguísimo. Y ya se lo picó también. Quedó Lee. Dijo que tuvo que correr al hospital con una hemorragia en la ingle luego del suceso. El hombre, traumatizado, le dijo a un periodista que su esposa siempre fue muy insegura, pero esta vez parece que picó con una gran seguridad. Afirmó que ella le había prohibido hablar con cualquier colega o amiga por temor a que él la engañara. Ni siquiera se le permitía sonreír a otras mujeres, dijo el hombre. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Estábamos discutiendo y no me di cuenta de que estaba sosteniendo un par de tijeras, dijo el señor Lee. Mientras yacía sobre una mesa de operaciones, agregó que su esposa, furiosa, luego perdió el control, bueno, control relativamente, porque controló las manos y se abalanzó sobre sus partes privadas con las cuchillas. El doctor Cao Bo, no es Cao Bo, porque acuérdense que es china, Cao Bo, del hospital Shugang, en Nankan, dijo que el señor Lee se había sometido a una cirugía de emergencia, pero que una recuperación completa sería un desafío. Cao agregó que las capacidades sexuales del señor Lee podrían verse afectadas después de que se recupere. La poesía, la policía, perdón, de Feng Chen, es decir, esto de poesía no tiene nada. La policía de Feng Chen inició una investigación sobre el incidente. Sí, ya veo. Media nota la tuve que decir todo en chino. Déjenme decirle algo. La lengua es castigo del cuerpo, en este caso la acción, las manos. Al final, ¿qué le va a pasar a ella? Que el hombre era inocente, que ella le rebanó en partes el que te conté y ¿cómo se le va a arreglar eso? Tiene que ser una mujer que contrate el hospital que remienda. Entonces, que va a tener una mujer agarrándole el que te conté varias horas al día para remendarle aquello. ¿Me entiendes? A menos que empiecen a utilizar el otro sistema que se presta para ello el depósito y es que lo use como alcancía. Los invito a descargar la aplicación de EBTB en su teléfono celular para que estén conectados con nuestra programación desde cualquier... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!